Bueno, comenzó su carrera con los cumbia kings siendo prácticamente un niño, sin embargo, su carisma y talento rápidamente hicieron que millones de jovencitas rápidamente se enamoraran de él después de haber pasado algunos dolores de cabeza con Amy Quintanilla y el mismo Cruz Martínez, se lanzó como solista de eso y mucho más en mi auriespacio, te tengo a Peewee. Miles de jovencitas y no tan jovencitas se enloquecieron con la presencia de Peewee en la Feria de la Mujer presentada por nuestros compañeros de Univisión Radio. Gracias a Dios, me han recibido muy bien y me he divertido, fue padre estar aquí. Y es que en el último año, la carrera de Peewee como solista ha ido creciendo a pasos agigantados, algo que ni él mismo se esperaba. Hay que seguirle echando ganas y pues concentrarte en las cosas positivas que pues hay, ¿no? Y si hay cosas negativas, pues intentar de manejarlas de la manera más inteligente que se puede y convertirlas en cosas positivas para tu vida, ¿no? Aprendizajes más que nada. Refiriéndose, claro, a los malos ratos y controversias que en su momento vivió al lado de Amy Quintanilla y Cruz Martínez. Que Dios los bendiga, yo les deseo lo mejor de la suerte. Hablando de suerte, Peewee sí que la ha tenido. Su disco ha funcionado bastante bien y su lanzamiento como actor en Camaleones también resultó ser todo un éxito. Me sentí feliz, feliz. Fue una experiencia padre donde aprendí muchísimas cosas. Siempre llueven y llueven las críticas a favor y en contra. Entonces, ¿qué tan difícil fue el recibir especialmente? Al principio fue difícil, ¿no? Porque pues era mi primera experiencia como actor haciendo mi primer telenovela. Entonces, al principio sí fue difícil, pero tenía un maestro que estaba ahí empujándome, empujándome, y entre más me empujaba, pues yo me retaba más. Ya para terminar, quisimos saber si es verdad que su corazoncito ya está ocupado y al parecer sí lo está. Estoy enamorado de mi público, del público que me adora y yo los adoro a ellos. Ojalá y sigan pidiendo más de mí. No tengo duda que así será. Él es Peewee.